De Los Santos para Freitas y con paciencia ahora por derecha va el Violeta Trepa Juan de Dios pintado, adentro pone nuevamente para Elisari De primera polla con Abaldo que devuelve para Elisari que bien la hicieron Acelera Fernando, jugó para Ferrari, Andrés como puntero por derecha intenta servir el centro Lo persigue Coelho, Ferrari el envío se desvía en el camino de arriba La consigue igualmente De Los Santos jugando a la izquierda Para Nicolás Rodríguez, controla el ojito como puntero y por izquierda la tiene siempre el diestro Rodríguez tocando por bajo, pelota que llega para Abaldo Abaldo atrás otra vez para De Los Santos, De Los Santos a Abaldo, engancha Matías, filtro Y está, está, está Balboa, está gol, está gol, gol ¡Gol! ¡Pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Gol! ¡Del defensor Sporting Club Rocky! Adrián Balboa otra vez poniendo el golpe letal frente a Peñarol Una linda jugada colectiva luego de que la recuperara el Violeta en el ataque El pase filtrado de Abaldo es sensacional para la definición del once Que lampala ante la desesperada salida de Cardoso y en doce Gana Defensor Sporting 1-0 frente a Peñarol Rocky El goleador Balboa La verdad que fue un golazo Pero fue un golazo por la jugada previa Pero además por la definición Cuando sale Cardoso a chicarle Balboa lo podía haber matado un pelotazo La toca suavecito por arriba viendo que el arquero iba hacia el piso No digo que es merecido Pero fue un golazo Demasiada pasividad en Peñarol a la hora de marcar el toque en corto En tres cuartos de cancha Defensor lo hace muy bien Abaldo finalmente filtra la pelota para Balboa Que pica en diagonal Lo pierde Menose Tampoco lo sigue Coelho Llega tarde Cardoso Todo mal en Peñarol Todo bien en defensor Como termina gol del Violeta Balboa Entonces pone al frente al tuerto Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía Por el espectador 41 y vendrá el envío de Kevin Méndez Punta izquierda, pierna derecha Ya sube Loasquito Ya sube Coelho Ya sube Menose Están Arezzo y Abel El centro del primer palo Bien tirado Pero saca, saca, saca Balboa Insiste igualmente Peñarol La ganó la Quintana Atrás para Cristóforo Que le va a servir Sebastián el envío Pasado, 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 pasado Llega por allá Arezzo Pegó en el palo Gool Arezzo Gool De Peñarol Arezzo En 42 Del complemento Que digo Del primer tiempo Lo empata Peñarol En la segunda pelota Después de un córner Cristóforo La mete al segundo palo Y Arezzo Para mí Tras una especie de carambola Vente La resistencia de Rossi Lo empata Peñarol Uno a uno Otra vez el goleador Otra vez Douglas Matías Arezzo Y está bien que haya empatado Peñarol Lo tenía medio sometido A defensor No reaccionaba bien El violeta En las pelotas quietas En las pelotas aéreas Una pelota jugada al área Hay ahí un rebote La pelota se le va Por encima a Rossi Y se le cuela Prácticamente En el segundo palo Luego de pegar En el primero Rarísimo el gol Mérito de Arezzo Y cuando está para vos Y cuando estás derecho Y cuando sos un goleador La metes con cualquier cosa Y en este caso Sacaba Ferrari Y sin embargo Le rebota la pelota A Arezzo Que sin entender cómo Ve que la pelota Toca el palo Y se mete Y lo empata Peñarol Y lo festeja Se adelantaba el carbonero Pero daba ventajas atrás Y en un momento clave Al cabo de la primera parte Logra empatar este partido Con gol de Arezzo Con mucha fortuna Toda la emoción del fútbol Está en tuya y mía Por el espectador A ver ahora Que Lizari Recupera en el ataque Y pone para Lucas Paul De los Santos Por derecho Intenta desbordar Levanta la cabeza Y abre Definitivamente para Abaldo Como puntero Y por derecho De la marca de Lucas Hernández Que lo cierra bien Abaldo para Lucas Paul De los Santos Y le envía al área Buscaba Balboa Saca, saca, saca Menose En el rebote Le queda el pato Y transición rápida Propone Peñarol ahora Aceleró el pato Juega para el cabellita Rodríguez por adentro Atención que Sebastián Rodríguez Se abrió para Arezzo Destaco para Sánchez Qué lindo Trepa el pato como puntero A la marca le va llegando Nicolás Rodríguez Devuelve para Arezzo Como puntero y por derecha Arezzo en el área Enganchó notable Arezzo le va a dar Arezzo de zurda Y al arco Desvío y gol Gol No se puede creer Gol 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 De Peñarol Douglas Matías Otra vez Arezzo Se metió en el área Recortó hacia adentro Le dio al primer palo Y la suerte Lo vuelve a ayudar Porque la pelota Pega en el palo Rebota en la espalda De Rossi Se mete lentamente Para que el carbonero Lo dé vuelta Para que Arezzo Siga haciendo De las suyas Y para que el hincha De Peñarol Le tenga cada vez Más amor Al 19 Matías Arezzo Dice Peñarol 2 Defensor 1 28 de complemento Y lo trajeron Para eso Lo trajeron Para hacer goles Y hace goles De penal Hace goles Notables definiciones Y hace goles Como hoy En dos rebotes Hay que ligar a veces Pero hay que hacerla Un enganche terrible Lo dejó sentado A Rocha De fines de zurda Rosan un zaguero Descoloca a Rossi Pega en el palo Le pega en la espalda A Rossi Y se mete Increíble gol Bueno la verdad Que el Pato Sánchez Es gran responsable También Porque arrancó La jugada Desde su defensa Y sin embargo Se lanzó Se mandó Volvió a recibir En zona ofensiva Lo habilitó Notable Arezzo Que picó Por banda Y cuando parecía Que iba a meter El centro Enganchó hacia atrás Le quedó A su pierna izquierda Remata con potencia Y después La fortuna Hace su parte Rebota dos y tres veces Espalda incluido En el arquero defensor Y se mete Yo creo incluso Que es hasta gol en contra No es gol de Arezzo Pero tiene todo el mérito El goleador del campeonato Y el goleador de Peñarol Para darle este triunfo Parcial al carbonero Toda la emoción Del fútbol Está en tuya y mía Por el espectador Ahí me quedo con esto Estamos con vos Bueno Ocho de tiempo agregado Ya estamos jugando 53 del complemento Se habían agregado Cinco Pero hace por lo menos Cuatro minutos Que el juego está detenido Porque mediante VAR Andrés Batón Tepita penal Para defensor Sporting Por mano de Omenchenko Tiago Cardoso Viene de hacerse gigante La semana pasada Frente a Hernán Novik En el juego Que Peñarol venció A Boston River ¿Podrá otra vez Tiago ser el héroe? Enfrente está el experimentado Álvaro El chino Navarro Que se acomodó La pelota Con cuatro pasos De barrera Hacia la playa Ramírez Hacia el parque Rodó Va a llegar el chino Espera la orden De Matonte Transmite tuya y mía 53 y medio Del complemento Que momento de la noche Que momento del campeonato Se ríe Cardoso La línea de sentencia Y va a llegar el chino Y va a llegar Navarro ¡Gol! 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 De Defensor Sporting El chino El experimentado El referente Álvaro Navarro Que entró hace minutos Nada más Casi no la había tocado Pero cuando Matonte Confirmó el penal Dijo a mí No me lo saca nadie Y ejecutó Con una clase brillante La tocó Contra el palo Y le empata Defensor 54 horas De complemento 2 a 2 Era bien difícil Patear este penal ¿No? Después de todo lo que se dio Jugada de bar Tiago que venía De atajar penal Y tener una buena actuación Yo pensé Que le iba a matar Al medio La tocó suavecita La pelota Pega en el palo Y se mete Pidiendo permiso Un crack Y hasta que no besó La pared de la red Era una incertidumbre Como iba a terminar Esta pelota Porque le da Con tanta dirección Que entra tan ajustada Allí Donde duermen Las arañas abajo La pelota Prácticamente besa El palo Y se mete Cardoso Hacia el otro sector Y defensor Logra el punto Que buscó hasta el final Toda la emoción Del fútbol Está en tuya y mía Por el espectador El espectador El espectador Que entra en tuya y mía Y en tuya y mía El espectador La pelota El espectador Gracias.